El señor Edgardo lo necesita más que nunca. Hice algo horrible. Que Dios detenga la gloria, hermano. Tío. Se dice que en Buenos Aires los afectados mueren en cuatro o cinco días, pero acá en sólo 24 horas murió el primer criado. Y después no paró. Aparicio, ¿qué haces acá? No siempre los planes salen como uno los piensa, señor. Yo sé que usted puede salvarnos. La peste trajo algo más que la muerte. Me están bocando. ¿Por qué no me explicas qué está pasando? ¡Estamos malditos! ¡Esta es una obra del diablo! Yo traicioné mis votos sagrados. Otra vez quedé atrapado en esta casa. Los dioses no existen. La fe que ponemos en ellos, eso hace milagros. ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio? Hay veces que la razón no es suficiente. No me abandone. ¡No me dejes! ¡Quiero salir! Esta casa está maldita. Tienes que salvarlas.